¿Qué es? ¡Ya! Teniente oscura, soy Boasley. Y... sí, Boasley. Los Ángeles de Chani. Sí, otra serie. Otra serie. Tú eres de Star Trek y yo soy de Los Ángeles. Vale, vale. Necesitamos un teletransporte para Los Ángeles. Ningún problema. Ningún problema. Atención, atención. El teletransporte para Los Ángeles está aquí. ¡Ya! Fantástico. Y ahora, si quieres, nos podríamos teletransportar tú y yo a otro lado, ¿verdad? Yo también. ¡Adiós!